Ay, jamás hay que bailar contigo Adiós Que tu mirada ya está cayándome Muéstrame el camino que yo Dice Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy a armantelar Solo me he pensado, se acelera el pulso Oh yeah, ya Me estás abusando pa' hacer lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Que soy quito malo y sin ningún apuro De ese paso, ya me quiero decirte de esos espacitos Fumando un maletro, nada de nicho Estar en tu cuerpo todo manuscrito Quiero de bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Ella me hizo repasar tus horas de peligro Hacer provocar tus gritos Y que un día es suave, chido Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Sabes que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Con esa destreza Sabes que eres malicia con delicadeza Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Despacito Suavecito Seguirte a poquito Eh, oh, yeah Oh, yeah Despacito Com a poco C moon Gracias por ver el video.